Tuve una temperatura muy alta, dolor de cabeza, el cuerpo cortado. Toño Mauri nuevamente se había contagiado con el COVID. En la prueba me avisaron que fue el positivo al COVID. Pues estoy asustado, un poquito sí asustado porque por la condición que me toca a mí. Lamentablemente, Toño Mauri, un actor querido por todos, ha anunciado a través de sus redes sociales que por tercera vez ha sido diagnosticado con la enfermedad mundial. Esta enfermedad estuvo a punto de costarle la vida. En su publicación en Instagram, compartió una foto usando cubrebocas mientras estaba en cama, con la leyenda, otra vez Vic. Hasta el momento, no se tiene información sobre el estado actual de salud de Toño Mauri. Sin embargo, la noticia ha generado gran preocupación entre sus seguidores. La respiración, la primera vez me empecé a sentir que no podía respirar y esta vez checo mi oxigenación y gracias a Dios, está bien. A finales de 2020, el actor tuvo que someterse a un doble trasplante de pulmón debido a las secuelas de su primera vez que le dio la enfermedad mundial pues sus pulmones se colapsaron. En varias ocasiones, Toño Mauri ha revelado que los médicos pensaron que no sobreviviría, ya que tuvo una fuerte hemorragia y estuvo en coma inducido durante cuatro meses. Antes de perder la conciencia, él pensó en volver a ver a sus hijos y afirmó haber sentido la presencia de Dios, lo que finalmente le salvó la vida. Una de las principales preocupaciones de la familia de Toño Mauri era cómo se despertaría de su coma, ya que era posible que perdiera la memoria, la movilidad o quedar mal en su cerebro. Sin embargo, cuando despertó, lo hizo completamente recuperado, aunque no tenía conocimiento de su estado de inconsciencia ni de lo que había sucedido. Después de recobrar la conciencia, le informaron a Toño que necesitaba un trasplante de doble pulmón de manera inmediata. Sorprendentemente, este trasplante se llevó a cabo en tan solo 10 días. En su momento, surgieron especulaciones sobre el uso de influencias para obtener el trasplante, lo cual fue aclarado posteriormente. En diciembre de 2020, Toño Mauri fue sometido a la cirugía de trasplante de pulmón y se informó que su estado era delicado. Antes de esto, no se había difundido mucha información sobre su condición, excepto que padecía la enfermedad mundial. En febrero de 2021, el actor y productor finalmente recibió el alta después de pasar ocho meses en un hospital de Miami, Florida. Durante su estancia en coma, Toño Mauri perdió alrededor de 20 kilos, lo cual fue motivo de preocupación para sus seguidores debido al cambio físico. Después de meses de recuperación, el actor logró volver a caminar tras someterse a una cirugía para cerrar la traqueotomía que le permitía respirar. Desde entonces, se ha dedicado a contar su historia para motivar a otras personas que enfrentan desafíos de salud similares. Un año después del trasplante, Toño Mauri inició el proceso para conocer a la familia del donante que le brindó sus pulmones, como una manera de expresar su agradecimiento. Durante una entrevista en el programa Primera Mano, Toño Mauri compartió su emoción al respecto, mencionando que le genera ilusión y una necesidad de conocer a esta familia, de darles las gracias y mostrarles que la persona que perdieron sigue viviendo en él, que al menos hay un pequeño pedacito de esa persona en su vida. En septiembre de 2022, Toño Mauri dio positivo por segunda vez a la enfermedad mundial, a pesar de haber recibido las aplicaciones del medicamento contra esta enfermedad. En esa ocasión, estuvo bajo el cuidado de su familia en casa y afortunadamente logró recuperarse. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Y nos vemos en la próxima ocasión.